¡Señor Presidente! ¡Señor Presidente! ¡Es una emergencia! Una vez más, un ovni aterrizó en los Estados Unidos. La única nación donde los ovnis parecen aterrizar. ¡Humanos de la Tierra! Mi búsqueda me ha traído a su planeta. ¡Entréguenmelo ahora! No tienen que creer que esto es a nivel personal. Son negocios. Nada más. Galaxar fuera. Que alguien piense en algo y piénselo rápido. ¡Señor Presidente! ¡Necesitamos un Ave María! ¡Necesitamos poder! ¡Necesitamos... ...monstruos. ¡Díganle hola, insectosaurios! ¡No asusten, insectosaurio! Tranquilo, chaparro. No dejaré que la humana te haga daño. Aquí tenemos al eslabón perdido. Un hombre pez de 20.000 años de edad. Ya tengo condición de viejo. Este apuesto caballero es el doctor y doctor cucaracha. No soy un charlatán. Soy un científico loco. ¡Ay, Dios! A eso lo llamamos masaje latinosa indestructible. ¡Hola! Soy Bob. Como puedes ver, no tiene cerebro. Resulta que no lo necesitas. Y nuestra más reciente adición. Tiene más de 100 metros. ¡Me importa! Tiene enorme fuerza y tamaño. ¿Qué gritan las personas cuando te ven venir, no? Como... ¡Cuidado! ¡Aquí vienen! Susan. ¡Susan! ¡Uy, me asusté solito! ¡Muy bien, monstruos! ¡Avancen! ¡Bienvenido! ¡Venimos a destruirte! ¡Bien! ¡Ya lo tengo, chicos! ¡Lo tengo! ¡Destruiden! ¡No lo soltaré! ¡Lo estoy cansando! ¡Hot dogs! ¡Heh, heh, heh! ¡Ugh!